Mauricio Villeda insiste en que el proyecto de ley de justicia tributaria debe dejar claro que las remesas de los migrantes no serán grabadas bajo la figura de renta mundial y aunque en el Congreso y las autoridades del SAR rechazan ese aspecto, los economistas dicen que eso debe quedar claramente redactado en la ley. El candidato presidencial y actual diputado por el partido liberal Mauricio Villeda en su análisis sobre la ley de justicia tributaria, concluye que existe la posibilidad que las remesas que reciben los hondureños sean grabadas. Imagínese que el libre va a cargar con el peso de grabar las remesas que vienen para la gente más necesitada de Honduras. Villeda ampara su posición en los textos del proyecto de ley de justicia tributaria, específicamente en el concepto de renta mundial, cuyo principio consiste en que las personas naturales y jurídicas residentes o domiciliarias en Honduras serán sujetos de gravamen sobre sus fuentes de rentas hondureñas y extranjeras, originadas del trabajo, del capital o la combinación de ambos, y en una reforma a la ley del impuesto sobre la renta. En el párrafo 2 del artículo 1 dice que se considera ingreso toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y en general, aquí tiran un atarrayazo enorme, y en general cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito que modifique el patrimonio del contribuyente. ¿Modifica o no modifica mi patrimonio recibir remesas? Claro que lo modifica, quiere decir que el señor Pérez o la señora Pérez que recibe esa remesa va a tener que declarar ese ingreso como impuesto sobre la renta y va a estar grabado y va a tener que pagar impuestos sobre eso. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso Nacional que preside la Comisión Especial de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, Hugo Noé Pino, economistas y el propio titular del Servicio de Administración de Rentas, descartan que las remesas sean grabadas porque se consideran donaciones. Las donaciones no forman parte de la renta neta grabable, y eso son las remesas. Mire, los economistas clasificamos a las remesas como una transferencia corriente o como una donación, y las donaciones no son grabables por impuestos sobre la renta. Luis Guifarro, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, amplía que en ningún país de Latinoamérica se graban las remesas, y hacerlo sería un grave error. Sería un error, desde mi particular punto de vista, entender que podrían ser grabados porque esto, fundamentalmente, es para atender necesidades de subsistencia. Por su parte, Mauricio Villeda insiste que en la Ley de Justicia Tributaria, la Comisión debe dejar claro que esa posibilidad de grabar remesas se descarta definitivamente. Aclarar específicamente, en ese artículo 1, que no se considerará ingreso para ninguna persona lo que reciba en concepto de remesas del extranjero. La jornada de socialización de la Ley de Justicia Tributaria con diversos sectores arrancará el próximo lunes en el Congreso Nacional.